Y seguimos en Canal 20 y seguimos en Conectadas. Y ahora una invitada en el piso muy especial, Jessica Ábalos, peluquera profesional y se acercó a charlar con Conectadas. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Feliz. Feliz de compartir este espacio, feliz de poder estar con ustedes y contarles un poco qué es lo que hago. Más que nada, conectar con la gente. Ese es el placer de Conectadas, justamente, es conectar con la gente. Y eso es lo que quiero preguntarte en primer lugar. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo bueno de tu trabajo? Porque decís peluquera profesional, pero las peluqueras son un montón de cosas. Además siguen siendo de psicólogas también, son un montón de cosas. Peluquera profesional, Jessy, contame qué haces diariamente, qué es lo mejor de tu trabajo. Bueno, yo desde hace 12 años trabajo en Cannabis Academia y estoy a cargo de los cursos básicos de peluquería femenina. También doy talleres y hago algunas otras cosas dentro de la empresa, organizar un poco los eventos. Pero más que nada, mi trabajo es la docencia, es enseñar. Y es preparar a personas para que se puedan desarrollar. Es muy lindo, es muy lindo el trabajo de la docencia, es muy lindo darles herramientas a las personas, porque tienen un sueño, Abby, tienen un proyecto de vida y llegan así con todas esas expectativas y esas ilusiones. Y a mí me encanta, me encanta darle todas esas herramientas, enseñarles, compartir lo que sé y guiarlos en este camino que emprenden. Ese es mi trabajo principal. Y lo mejor de eso es que casi ni lo siento un trabajo. Es tan lindo, lo disfruto tanto cada día, que no es un trabajo. No, no, no. No se complace a eso. Es una alegría, pero al 100%. Y recién hablabas de guiar a los demás, a los chicos que vos das clases y demás. ¿Quién te inculcó la peluquería a vos? ¿De dónde sacaste a decir, che, yo me voy a dedicar a esto para toda la vida? Bueno, la verdad es que fue casi por accidente. Cuando te propones decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Estaba en un punto en que no sabía qué hacer. No fue algo que trajera de la cuna, porque muchas personas te dicen, yo siempre quise ser peluquera. La verdad que yo no. Sí me gusta la estética, me gusta esto que vos ves, esto de andar maquillada, lo tuve siempre. Mi papá decía que nací maquillada. Pero después lo de la peluquería fue casi como por accidente, ¿no? Conocer a las personas justas, una profe que tenía escuela, que me comentara si tenía ganas de estudiar, probar. Y descubrí que era el amor de mi vida. Así que llegué así, casi, casi, casi por casualidad. Pero, bueno, yo creo que todos tenemos un camino marcado y después uno lo puede ir enriqueciendo. Pero este es mi camino. ¿Crees que Canades te ayudó a enriquecer ese trabajo, ese camino que vos estabas realizando? Porque me decís que hace 12 años ya que trabajas en Canades. Sí, sí. Canades ha sido todo para mí. Me ha permitido crecer no solo en la docencia, sino que en todas las áreas. Y es como que la empresa ha ido creciendo tanto y se ha posicionado tanto que te empuja, pero de una forma buena, a querer hacer cosas, ¿no? Esto de querer estudiar, bueno, la oratoria, la locución. Bueno, ahora estoy en teatro para tener mejores herramientas para la comunicación. Y eso, la empresa tiene esa demanda. Así que sí, ha sido fundamental en el crecimiento, en el desarrollo y proyectarnos. Proyectarnos a querer hacer más cosas, porque yo soy imparable. O sea, todo el tiempo me propongo nuevas metas y nunca dejamos de aprender. Nunca. Nunca dejamos de aprender. Y si hablamos de aprender, me imagino que cuando vas a un evento, a algún lugar o te inscribís a un nuevo curso y decís, no, yo me dedico a ser peluquera, soy peluquera profesional, me imagino que te lleven las preguntas. Decir, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué me pasa esto? ¿A mi mamá le pasa esto? ¿A mi abuela le pasa esto? Me imagino que es una preguntadera constante de tu trabajo. Sí, pasa eso. Donde estés, no importa donde seas, ya se saben. Y a mí no me cuesta, porque me gusta mucho enseñar. Entonces, tampoco me molesta, pero sí. Lo primero, lo que más me preguntan es, a mí me gustaría hacerme algo y no sé qué. ¿Vos qué opinas? Como diciendo, ¿qué me quedará bien? ¿Me cortaré? ¿Me haré un color? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es la respuesta que vos das? No, me gusta mucho. ¿Opinar? A mí me gusta mucho dentro de lo que es la peluquería, existe el estilismo. El estilismo es ver qué le queda bien a cada persona. No hay que tener que ver con su rostro, que tiene que ver con el color de piel, con la actividad, con el tipo de cabello. Es la suma de hacer un diagnóstico. Entonces, vos a un paneo y decís, sí, me gusta eso. Me gusta encontrar el estilo para cada persona. Y a veces es tan sencillo como cambiar la división del cabello. Como si vos usas una división y vos decís, pero si la usaras así a la división, por ejemplo, a un costado, si llevaras un flequillito, ya está. Te ilumina, te dulcifica, te da un tip y las personas te van a ver diferente. Y no fue tanto lo que tuviste que cambiar. Claro. Muy importante esto del estilismo que me decías, de ver a qué le queda bien a cada uno. Porque hay gente que le queda espectacular un montón de cambios y hay gente que no es para su rostro, para su vida, para su personalidad y demás. ¿Te sucede esto de decirle a la gente, ¿estás segura de lo que te vas a hacer? Sí, me pasa mucho. Por ejemplo, se están volviendo los rulos. Ah, vuelven los rulos. Sale el lacio, no de mi cabeza, porque este va a ser así siempre. ¿Qué voy a hacer? Pero vuelve el rulo, vuelve con mucha fuerza, las ondas, los rulos. Y a veces me ha pasado, personas que tienen mucho cabello, pero mucha masa de cabello, y te dicen, quiero hacerme rulos, ¿no? Porque así como hiciste los alisados, están los rulos artificiales. Y vos le decís, no, porque tanto cabello, hacerle rulos, el volumen es tremendo. Entonces no va a quedar bien. Le digo, me vas a odiar si te hacemos los rulos, porque después no vas a poder manejar tanto volumen de cabello. Entonces es charlarlo, es explicarle, siempre con mucho amor. Lo que uno hace es con mucho amor. No hay que humillar a nadie, ni herir la sensibilidad de nadie, pero sí explicarle con sinceridad. Y la gente lo toma así, las personas lo toman así, ¿no? No como no, sino como otra opción también. Es decir, mira, eso no, pero qué tal un corte, qué tal unas mechas, qué tal otra cosa que sabemos que les va a quedar bien, que lo van a disfrutar. Lo más lindo es cuando vas a la pelu y te hacen algo y vos no podés dejar de mirarte en el espejo. A mí me pasa eso. Y vos te mirás y te mirás y era lo que vos querías y te ves radiante y te hace feliz. Eso, para el peluquero que ama su trabajo, es mejor que la parte de cobrar. Esa es la mejor parte. Es la felicidad del otro, sí. Y si hablamos de felicidad, recién me decías que te encanta enseñar y demás. ¿Cuál es la respuesta de tus alumnos? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te contestan? ¿Cuál es la respuesta a ese enseñar que vos haces a la diaria? Bueno, la verdad es que yo digo que son mis pollitos, porque soy muy sobreprotectora con mis alumnos. Y se crea una conexión que dura toda la vida. Si bien yo hace 12 años que trabajo en Cánades, antes estuve enseñando en otra academia, y esos alumnos, imagínate, 15 años de profesionales, con unas peluquerías enormes, y me dicen, profe. Me ven en los eventos y me dicen, hola, profe. Y yo digo, son colegas. Ya está, hace años. Llegaron lejísimos técnicos de marcas muy importantes y me dicen, profe. Eso es impagable. Esa conexión que queda con los alumnos es como la maestra jardinera, ¿viste? Sos su primera profe. Y la verdad que no se pierde nunca. Hay mucha gratitud, mucho amor. La verdad es algo... No sé si existe la palabra para describir el sentimiento que hay con los alumnos y que no se corta nunca. Pasan los años, pasan los años, y esa conexión sigue. Y esa, a veces, esa necesidad de aprobación me pasa con alumnos que me llaman para decirme, profe, voy a hacer este trabajo, lo voy a hacer así. Está bien. Y son unos profesionales, pero tremendo. Sí, está perfecto. Pero necesitan la aprobación. Esa aprobación me parece que buscarla en alguien que vos confiás tanto, eso es maravilloso, y que confíen en vos como profesional, ya es excelente. Pero quiero hablarte, Jessy, sobre diferentes cuestiones del pelo. Por ejemplo, el cuidado del pelo, qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿El shampoo del súper es bueno, es malo? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo nos cuidamos? Bueno, lo más importante es que nosotros podamos elegir el producto adecuado para nuestro cabello. Entonces, yo no voy a hablar mal del shampoo del súper o de la farmacia, de la perfumería, sino más bien voy a apelar a saber elegir para mi tipo de cabello el producto adecuado. Muchas veces, nosotras somos, y sobre todo las mujeres, la fragancia. Te vuelve loca si un perfume, este shampoo tiene un olorcito frutilla, lo quiero. Entonces, y no nos damos cuenta que no es para nuestro tipo de cabello. Nosotros tenemos dos condiciones en el cabello, el cabello, la fibra y el cuero cabelludo. Y muchas veces pasa que el cuero cabelludo es graso y el cabello está seco. Entonces, nosotros no sabemos ahí bien qué hacemos. Si le aplicamos un shampoo para la grasitud, reseca más el cabello porque no lo humecta. Y al revés también pasa. Entonces, saber elegir va a parecer un poquito así como, no sé, como mucho exagerado lo que voy a decir, pero nosotros no podemos usar un solo shampoo. Deberíamos usar dos para ir intercalando. Importante. Sí. La higiene del cuero cabelludo es muy importante para la salud del cabello. El cuero cabelludo debe estar lleno de un manto graso que impide que se oxigene la raíz del cabello. Entonces, nosotros deberíamos usar un shampoo neutro para limpiar bien el cuero cabelludo. Más allá de la marca. Neutro significa que no le va a aportar nada de grasitud. Y lo va a limpiar bien. Y otro que vaya con el tipo de cabello. Si es seco, si está teñido, si tiene rulos, si está muy, muy maltratado. Cabellos que están muy resecos por agresiones químicas, las decoloraciones, los alisados con formol que han hecho desastre en los cabellos. Entonces, ahí ya podés ir a un shampoo que necesite tu cabello. Y vas intercalando. ¿Sabías que el cuero cabelludo también se exfolia? Así como exfoliamos nuestra piel. ¿Viste esos guantecitos? Sí, para exfoliarse la piel, la cara. Bueno, hay que exfoliar el cuero cabelludo también. Mirá lo que aprendo ahora. Para sacar todas esas células muertas. Vos imagínate que las células muertas de la piel se salen en el roce de la ropa, cuando nos bañamos, pero en la cabeza no es tan fácil que se desprendan las células muertas porque el cabello no lo deja. Entonces, ahí con mayor razón hay que exfoliar. Suavecito. Siempre digo, con amor. Claro, claro, claro. No maltrato. Pero sí usar el guante también en el cuero cabelludo. No debe ser muy seguido. Cada 15 días estaría bien. Y ayuda a sacar todas esas células muertas, a que se oxigene bien. Y vamos a tener un crecimiento más libre del cabello y va a tener también un crecimiento un poquito más acelerado. A veces lo detiene toda esa capita que se junta de grasitud y células. ¿Qué tiene que ver esto que me estás contando con la caspa? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿De dónde sale? Por ejemplo, hay gente que le pasa, soy una de las que le pasa, que he ido a dermatóloga a esto, a aquello. Yo nunca tengo una solución porque hay días que estoy de 10, que tengo el pelo divino y el cuero cabelludo divino. Y hay días que me pasó algo que no pude dormir bien o que me puse nerviosa por algo y demás. Y está horrendo. ¿Tiene algo que ver? ¿Estoy loca lo que estoy diciendo? No. No, no estás loca. Bueno, nosotros todos los seres humanos tenemos un lugar en nuestro cuerpo donde va a salir, va a relucir lo que nos está pasando por dentro. Hay personas que tienen gastritis, hay personas que se les sube la tensión, otras personas se les cae el cabello, se llenan de granitos, por algún lado sale esa emoción. Y eso también pasa en el cuero cabelludo. Muchas veces nosotros decimos, existe la caspa nerviosa. Claro que sí. Es como una descamación acelerada de las células de la piel y parece caspa. Pero en realidad no es caspa, son células de la piel que se desprenden de una forma acelerada y empiezan a caer y vos la notás y en el cabello oscuro se nota más. Pero sí existe la caspa que es un hongo. La caspa es un hongo. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, vienen distintos champúes con principios activos para hacer esos tratamientos, para prevenir como cualquier hongo necesita una droga. Claro. Para poder atacarlo, reducirlo y si es posible, erradicarlo. Lo que pasa es que muchas veces la falta de una higiene profunda, y esto no quiere decir que hay personas a lo mejor me están escuchando y decir, pero yo me lavo todos los días, pero no te lavas bien. Ajá. No, viste que nuestra vida es como acelerada. Claro, acelerada. Champú, enjuagar, volver a poner champú, volver a enjuagar, entonces necesita ese tiempo. Si no lo hacemos por lo menos una vez a la semana, ese lavado profundo, intenso, el cuero cabelludo va acumulando grasitud, células muertas y es tierra fértil para que se desarrollen los hongos. Claro. Si no estamos acostumbrados a lavar el cabello y a recogerlo, esa humedad, como en cualquier lugar que hay humedad, las paredes, en cualquier lugar que hay humedad, que es lo primero que empieza a salir. Claro. Hongos. Es lo mismo. Pasa en la cabeza también. Claro. No se seca, no se airea, y eso va a ser tierra fértil para que se proliferen los hongos. Y ahí ya tenemos que usar un champú diferente, no vamos a tener que ir a la farmacia. Dentro de lo que es los productos capilares profesionales tenemos muy buenos champúes para la caspa, para la caída. Son específicos para esos tratamientos. Claro. Muy importante ir con un profesional siempre para que nos indique, mira, necesitas esto, esto, porque si no nosotros nos largamos y compramos para caída del cabello que pasa en la tele. Y quizás no es eso. ¿Qué sucede con ese tipo de publicidades? Porque, por ejemplo, yo vi, no sé, un champú para la caspa. No sé si este me va a funcionar a mí. ¿Pasa? ¿Qué pasa con las publicidades? Bueno, son muy generalizadas. Insisto de nuevo que hay que saber qué tipo de caspa es y si es caspa. Claro. Como te decía recién a veces. No sé si has oído hablar de una enfermedad de la piel que se llama psoriasis. Sí. Es una enfermedad que evoluciona por crisis. Las personas cuando entran en alguna crisis emocional, ahí la psoriasis es como, que hace picos, también sale en la cabeza. No se puede tratar como caspa. Claro. Se descama la piel, pica también, pero no es caspa. Entonces, primero hay que identificar qué es lo que me está pasando y comprar el producto adecuado. La publicidad generaliza. Yo no estoy diciendo que el producto sea malo, pero a veces no es lo que estamos necesitando. Y a veces también los productos no tienen todo lo que dicen que tienen. Eso también pasa. Y eso a veces nos juega en contra porque no nos da el resultado, pero también hace que gastemos dinero y vayamos probando y vayamos metiéndonos en esto y el otro y el otro. Y eso te frustra. Claro. Te sentís frustrada de no encontrarlo. Y después no crees en nada. Claro. Porque ya probaste, como que sentís que lo probaste todo. Claro. Eso es excelente lo que nos estás diciendo, Jessy. Bueno, quiero que pasemos a otra parte de la nota porque Jessy va a probar algo en este pelo. Vamos a ver qué puede hacer. Jessy, vení para este lado y ahora volvemos. Bueno, vamos a hacer un peinado, Abby. Porque nos vinimos acá a la sección pelucarín conectada, pues me encanta, a mí me encanta. Me fascina. Jessy, contále a la gente qué vas a hacer. Bueno, voy a hacer un peinado. Se usan mucho las trenzas. Entonces vamos a hacer un peinado con trenza. No hemos tenido el tiempo para preparar el cabello, hacerle un brazo a las ondas. Porque, bueno, la televisión por ahí no se puede, pero con tu pelo que está re lindo y tiene muy bien. Mucho brillo. Vamos a hacer unas trenzas y va a quedar un peinado de esos que va a impactar. Que va a impactar. Va a llamar la atención. Me preocupa que impacte demasiado, ¿viste? Porque vos haces también peinado de novia, peinado de quinceañera, haces diferentes peinados. Sí. ¿Te han llevado alguna foto de decir, quiero estar así? Y vos decís, ¿cómo hago esto? O todo fue simple para vos. La verdad que como hace muchos años que lo hago, no se me complique en eso porque tengo mucha, mucha capacitación. Claro. No se me ha complicado en eso porque en realidad todo es técnica. Claro. Y puedo ver un peinado y saber ya qué es lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer. Sí. Sí me ha pasado que por ahí las personas quieren un peinado y no tienen el cabello para hacer. Claro. Claro. No hay suficiente cabello o suficiente largo. Y entonces, pero... Y no queda igual. Y no va a quedar igual. Entonces, sentarse a charlar y a decir, bueno, mira, ese tiene pelo largo o mucha calidad. Entonces, explicar un poquito. Lo bueno es que tenemos cortinas, tenemos postrecería, tenemos, bueno... Hay de todo. Accesorios, rellenos. Claro, sí. Con todo lo nuevo no es tan difícil ahora. No es tan difícil, pero bueno, a veces las personas no quieren tener un accesorio, tener cortina. Lo quieren con su propio cabello, así que es adaptarlo. Es adaptarlo. Y para este tipo de eventos que hablamos, novias, fiesta de 15, fiesta de promoción, algún evento en particular, ¿qué tan importante es la prueba de peinado, Jessy? Bueno, yo no hago nada sin hacer una prueba. Claro. O sea, parte del contrato, cuando alguien me contrata para que la peinen su boda, que es el día más importante, es el día para brillar, entonces va incluido una prueba de peinado, donde voy a hacer tres peinados diferentes, con diferentes estilos. Generalmente coincide también con la maquilladora, que va a hacer su prueba de maquillaje. Sí. Entonces, la persona se ve ahí con su maquillaje, con el peinado, y tres diferentes para que puedan elegir y estar seguras que ese es el peinado que quieren. Aparte también hago esa prueba para ver la durabilidad de los marcados. Si hago una onda, si hago un rulo, ¿cuánto dura? Claro. ¿Duró? ¿Se sostuvo en el tiempo? Porque las bodas son largas. Claro, sí. Vos tenés que estar peinada desde las siete de la tarde. Claro, la ceremonia, las fiestas, las fotos, es como mucho. Entonces, tiene que sostenerse. Entonces, todo eso, esa información te la da hacer una prueba de peinado. Es muy, muy importante. Y después, ver qué cambios también se pueden hacer. Aunque me ha pasado que he hecho las pruebas, he ido como diciendo, se va a hacer esto, y después en ese momento, algo pasó. Algo pasó y tuve que modificar el peinado. Seguramente que sí. Además, más que nada me pasó con las egresadas. ¿Con las egresadas? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Si tenía el pelo bien, o que se tiñeron el pelo, o se lo cortaron. Me pasó así como lo más drástico, que iba a ser un recogido muy lindo, así al costado, muy bello. Ya estaba todo pactado. Y cuando llegó el día del egreso y voy a peinar, se había rapado. La mitad de la nuca. Maquinita. Pero ¿cómo haces? ¿Y ella quería el mismo peinado? Y quería el mismo peinado. ¿Y pero cómo haces? Bueno, tuve que hacer un recogido mucho más flojito para disimular todo eso, porque no quería que se viera que se había hecho el rapado. Era el día de su egreso y el estilo que ella tenía de vestido no iba con un estilo de cabello rapado. Claro. Pero bueno, me pasó. Cosas que pasan, pero lo pude solucionar. Creo que una de las virtudes que tenemos los peluqueros es la creatividad. Somos artistas del pelo. Sí, seguramente que sí. Entonces, ahí es donde vos decís, sale todo. Aflora lo que es la creatividad, aflora lo que es el manejo del pelo, la habilidad en las manos y la capacitación que uno tenga. Por eso no hay que dejar de estudiar nunca, nunca. Hay que capacitarse, nunca se deja de aprender, nunca se deja de adquirir nuevas herramientas. Y nunca, nunca, nunca damos por sentado nada en peluquería. O sea, por más que tengamos muy buen conocimiento de pelo, cada pelo es diferente. Cada cabello tiene su propia personalidad. Entonces, no podemos dar por sentado de que tu pelo va a ser igual que el mío o de cualquier persona y que va a responder igual porque no es así. Claro, claro. Por eso es muy importante el tema de las pruebas de peinado, muy importante el tema de entender que un peinado... Y también te puede llegar a pasar con un color, porque si yo me quiero teñir el pelo de un color y no me queda bien, hay que saber ese tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, cuando estaba de moda el tema de los colores de fantasía, rosa, verde, no sé si a todo el mundo le quedaba tan bien. Y lo que pasa es que en el tema de colores de cabello es lo que se pone de moda. Y es muy difícil decirle a los adolescentes, no, no te queda bien el cabello verde. Les gusta y ya, pero viste que es también la frescura que tienen, es un poquito también la personalidad de cada uno. Y a lo mejor no le asienta el color de piel o al tipo de cabello, pero lo llevan con una alegría que bueno. Y a veces nosotros decimos, si no es ahora, ¿cuándo? Sí, si son adolescentes y no tienen esa libertad. Y bueno, me ha pasado también con personas grandes, me encanta, amo, amo a esas mujeres que ya son grandes, esas nonas divinas, que se hacen unos violetas, unos rosas, a lo mejor en tonos pasteles, más tranquilitos. Claro. Pero se los hacen. Claro. Tienen una valentía. Una personalidad espectacular. Yo no la tengo, porque yo soy muy conservadora. Muy de tu propio peinado, Jessy. Es como... También esa es otra de las preguntas, de hacerte, vos, ¿cómo te llevas con tu propio pelo? Sí, pero bueno, es el estilo de cada uno. Yo cuido mucho mi cabello, mi cabello no tiene decoloración, ni formol, cuido mucho mi cabello, eso es muy importante para mí, mantenerlo prolijo. No corto mi cabello, muchos peluqueros cortan su propio cabello. Yo no considero que tiene que hacerlo un profesional. Vas a otro profesional. Que corte el cabello. Entonces, también está eso, ¿no? Esa necesidad de estar bien, de estar prolija y vender lo que soy. Claro. O sea, si yo soy peluquera, mi cabello tiene que estar espectacular. No puede estar desprolijo. Claro. Sucede también que hay otros peluqueros que tienen su propio estilo, pero vos vendés esta parte de, mirá, yo voy a dejar tu pelo prolijo como el mío, calculo. Sí. Lo que más llama la atención de mi pelo, por lo que me dicen, es el brillo. Sí. El brillo que tiene tu pelo. Entonces, bueno, es porque uso buenos productos. Claro. No exagero con el tema del agua, de la temperatura del agua. Trato de lavarlo con agua apenas tibia. El agua caliente deshidrata mucho, mucho el cabello. Entonces, bueno, es eso, cuidarlo. Importante también, porque el agua muy caliente deshidrata el cabello. ¿Y qué sucede en invierno? ¿Qué te dice la gente? Pero no me quiero bañar con agua tibia, Jessy. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí pasa, pasa, pasa que en invierno, bueno, tenemos frío. Claro. Eso es como, es un sacrificio. Claro. Pero yo le doy esta solución. Digo, no se lava en el cabello, en la ducha. Ajá, importante. Lavarlo en la pileta, en el lavadero. Cuando ya estamos cambiados. Claro, vos ya estás vestida. Entonces, ahí te lo vas a aguantar un poquito más, que no esté el agua tan caliente. Claro. De todas formas, el agua caliente también es mala para la piel. Claro. O sea, vos salís del baño, sí, calientita. Pero la piel, en ese caso, mi consejo es que usen muchas cremas bien humectantes en el cuerpo. Se reseca muchísimo la piel y el cabello sufre mucho. Muchísimo. Sumamente importante esto que decías ahora, Jessy, porque estamos entrando a los próximos días. Ya la semana siguiente va a ser frío, va a estar bastante frío. Las máximas ya son de 9, de 7 grados. La máxima. Así que imaginate cómo va a estar la gente que le encanta bañar su cromo caliente. ¿Y qué le decimos a esa gente? El pelo o no. No, bañense lo que quieran, pero el pelo no. Bueno, es esto. Si pueden hacerlo fuera de la ducha, yo me pongo en el lugar de todo. Por ahí hay personas que tampoco tienen el tiempo de hacerlo separado. Pero, bueno, tratar. Tratar. Cuando a mí me preguntan, bueno, es lo que yo hago, lo que me da resultado. Y no es que uno quiera imponerlo, pero si querés lograr resultados, al pelo hay que cuidarlo, hacer pequeños sacrificios, pequeñas renuncias para poder lograr... A ver, vamos a tener un temito con el Chapa, que le mandamos un beso muy grande, que se me sale un micrófono, Chapa, perdón. Pero no todo se puede mientras me están peinando en cámara. No todo se puede. Ahí está. Bueno, me encanta lo que me estás haciendo. Me imagino cómo quedará atrás. ¿Vamos a hacer un plano? José, vamos a mostrar entonces a ver qué va a pasar. Ahí, con... Bueno, ya estamos. A ver, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a ver cómo quedó el peinado que me hizo Jessy acá en Conectadas. Entonces vamos a mostrar el peinado terminado que me acaba de hacer Jessy. Creo que, nada, en cinco minutos lo termino. A ver, si me doy vuelta, lo podemos tomar ahí cómo se ve. Díganme ustedes, porque yo no me lo puedo ver. Que me digan. Entonces, por las redes del canal, el canal 20 Villa María, que nos pueden decir cómo quedó. Y, obviamente, las redes de Jessy. Jessy, ¿querés decir de tus redes cómo la gente se puede comunicar con vos? Sí, mi Instagram es jessicaávalos-24. Y también en Face, jessicaávalos, si me pueden encontrar. Jessicaávalos en Instagram, perdón, en Instagram, jessicaávalos-24. Jessicaávalos-24. Y también en Facebook, jessicaávalos. Ahí la pueden encontrar para que haga este tipo de trabajo. Jessy, muchísimas gracias. Bueno, yo agradecidísima. Me gustaría que si las personas tienen preguntas, si tienen interesadas en algún tema en particular, que nos pregunten en nuestras redes. A mí no me molesta para nada. Por ahí en un próximo encuentro podemos contestar esas preguntas. Así que vamos a interactuar y vamos a contarles y vamos a compartir para que puedan también tener esa respuesta a la problemática, a la duda que tengan. Entonces, a Canal 20 Villamaría, ahí envía todas las preguntas para Jessy. Y prontito también se vienen premios con Jessy. Así que muchísimas gracias, Jessy. Seguí en Canal 20, seguí en Conectadas.